¿Será para otros? La familia presidencial, vacaciones en Palacios Reales. Oiga, y además, que usted tiene un problema de que no se ha sacado una titulación universitaria, ¿cuál es el problema? Profesor universitario. ¿Cómo no se les iba a ocurrir a todos los que no tienen titulación universitaria, verdad? Pues ahí la tienen, Begoña Gómez. Atención a esta noticia, ¿vale? Porque es que va acumulando cargos ella. La mujer de Pedro Sánchez, la mujer de Sánchez, se presenta en el máster, en el máster que tiene en la Complutense, tiene un máster y además en el propio currículum se presenta como directiva de una consultora, de la consultora Inmark. Pero bueno, ¿cuántos cargos acumula esta mujer? Tiene el cargo en el que cobra con rango de directora del Instituto de Empresa, ¿vale? Punto uno. El cargo en el cual cobra, evidentemente, como directora del máster, un máster que tiene en la Complutense. Por cierto, que ya la temática es de coña. Captación de fondos públicos y privados. Desde luego lo de los públicos lo vemos clarísimo. ¿Vale? Ahí lo tienen. Ese es el máster, dirección en fundraising. No había una cosa así más salambicada. Fundraising público-privado para ONLs. Bueno, básicamente, organizaciones no lucrativas, organizaciones ONGs y demás, conseguir fondos. Bueno, pues ahí está la reina de conseguir fondos. ¿De quién consigue los fondos? ¿De quién consigue el apoyo? El apoyo de cuatro instituciones, aparte de instituciones de la Comunidad de Madrid, que están por ser la Universidad Complutense, una Universidad de Madrid, aparecen cuatro instituciones. Cuatro institutos de investigación, tres de ellos dependientes del Ministerio de Pedro Duque. ¿Quién es el jefe de Pedro Duque? Anda el marido. Pequeña casualidad. No nos habíamos dado cuenta. ¿Y la cuarta institución cuál es? El Instituto de Meteorología. Explíquenme exactamente qué tiene que ver con la captación de fondos para ONGs, para ONLs, como le llaman ahora. El Instituto de Meteorología, ¿dependiente de quién? Teresa Rivera, vicepresidencia cuarta. ¿Quién es el jefe? Anda, mi marido otra vez. No me había dado yo cuenta y de pronto me han aparecido estas cuatro instituciones amparándome, apoyándome. Yo, de verdad, es de una cara dura. Tiene la agenda presidencial, tiene el cargo del Instituto de Empresa como directora del Africa Center, tiene este máster en la Complutense y encima ahí se presenta, como veían en la noticia, se presenta como directiva de otra consultora más. No sé, esta mujer duerme, no duerme, no va a ningún sitio, cobra, cobrar me imagino que sí, ¿verdad? Si no, no aparecería ahí. O es que estamos en un caso de explotación laboral. Yo, de verdad, Jesús Ángel, ¿qué es? O sea, de tener una cara, pero con un piano de grande.